Buenas noches ¿Qué pasó con el cariño? ¿A quién que te entregué más no es amigo? No guardo el peso por el río ¿Qué cre que daste de actitud la que te carga? Sígueme si tú me dejas De ser me llaman Engañas porque en el miedo De querer Que el que hace de aquí Yo sabe Que el que hace de aquí De la que te caiga Si la veces tú me le das De ser me llaman Engañas porque en el miedo De querer Que el que hace de aquí Yo sabe Que el que hace de aquí Que el que hace de aquí Yo sabe